Wilson, ¿qué es Artistas Plásticos por el Planeta? Somos un grupo de artistas que estamos concientizando a las personas sobre el peligro del cambio climático. ¿Qué actividades han realizado ustedes en el país? Hemos realizado numerosas actividades en las que podemos destacar la primera colectiva sobre el cambio climático en el Parque Independencia. Hemos expuesto en nuestro cuadro, además, en la Feria de la Lucha, Parque Colón, Barrio Capotillo, dos veces, Parque Mirador del Sur, Ruidón y la colectiva Sobre Rueda en la Avenida de la Salud. ¿Qué actividad les queda pendiente este año por hacer? Realizar la segunda colectiva sobre el cambio climático en el lugar de la zona colonial, en donde pensamos llevar un mensaje de esperanza a la humanidad y seguir participando en todas las actividades de la campaña Crece de Oxfam.